Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Gracias, Señor, que nos pongas en tus manos y nos prestarás con tu amor. Y en esta mañana te bendecimos, Señor, y adoramos tu nombre. Nos ponemos una vez más delante de tu altar para que completes tu obra en nuestras vidas, Señor. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Vamos a cantarlo una vez más como congregación todos. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. Sublime gracia del Señor, que a un pecado salvo. En este lugar, de hecho, está aquí porque tú dijiste donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, yo estoy en medio de ellos. Y aunque nuestros ojos no te vean, yo en mi espíritu y nosotros en fe, creemos que tú estás acá tal y como hace dos mil años estuviste en la tierra. A través de tu Espíritu Santo. Dijiste Señor, en Juan 16, es necesario que yo vaya para que Él venga. Y hablabas de tu Espíritu Santo que venía a traernos consolación, fortaleza, guía, revelación. Y pido Señor por la revelación de tu palabra hoy. Una palabra delicada Señor, donde vamos a hablar del dolor. Vamos a hablar de Dios y el dolor. ¿Cómo pueden coexistir Dios y el dolor? Señor, Padre, yo te pido una revelación espiritual porque esto no es con entendimiento humano. Esto es Señor, una convicción interna que tú traes a tus hijos de que a pesar de lo que están pasando, tienes el control de todo y algo bueno quitarás de todo esto Señor. Es tu propósito eterno. Pido consuelo y fortaleza para tanta gente que está ahora enferma en los hospitales. Oramos para que levante de la cama gente que está en terapia, intubada, con tracotomía. Otros están internadas. Otros están buscando camas para tener oxígeno. Y oro Señor para que tú intervengas en el corazón de aquellos que te buscan, que te claman. Y puedan Señor recibir el oportuno socorro. En el nombre de Jesús pongo delante de ti sus vidas y también nuestras familias, nuestros hogares. Que esta epidemia de depresión, de aflicción, de angustia, de ansiedad en el nombre de Jesús desaparezca. Y que empezamos a vivir en victoria en medio de la tribulación. Oramos por el Paraguay. Oramos Señor Dios. Oramos por el mundo entero y oramos por tu iglesia. Que les guardes en medio de todo lo que estamos viviendo. La paz de Dios Señor gobierna nuestras vidas en este momento. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le damos un aplauso al Señor gente linda. Hoy vamos a continuar con el mensaje de la semana pasada. Cómo vencer exitosamente las pruebas. El libro de Job primera parte. Hoy lo titulamos Dios y el dolor. El libro de Job nuevamente. Creemos oportuno este estudio de la palabra por todo lo que la gente está viviendo. Estuve escuchando a un predicador muy importante que dijo una gran verdad. Dijo si tú como pastor no estás preparado para hablarle del dolor a tu congregación. Entonces no estás preparado para predicar. Y esto lo dice porque hoy en día muchas iglesias quieren obviar hablar de esto que es tan delicado, poco atractivo y hasta de repente el dolor no quiere ser oído. Que la realidad es que el dolor existe, el sufrimiento existe y que esto no va a parar una vez que vos seas creyente. La frase de que vos sos creyente y todo te va a ir bien no es bíblica. Al contrario, dice que tendemos aflicciones. Pero lastimosamente muchas congregaciones, y no me refiero a alguien en particular, sino en general, están tendiendo un poco más a dar mensajes motivacionales, lo cual no está mal también, pero se rehúsan a hablar del dolor. Y más, algunos llevan a un extremo todo esto, que hasta argumentan que si algún cristiano sufre es porque tiene un pecado oculto, no tiene fe o algo está raro, y encima que sufre el prójimo, le pone encima la carga que ha de ser por su culpa. Y esto decepciona a mucha gente que es convencida de venir a Cristo a través de que no va a sufrir más, pero ve que la realidad sigue sufriendo, sus problemas no se solucionan como hubiera querido y se decepcionan y retroceden. Pero si uno es predicado puramente y se le explica y entiende claramente a través del Espíritu de Dios que es una realidad el dolor y el sufrimiento, lógicamente cuando enfrenten los problemas a la vida, sabrá que no le está aconteciendo nada que Dios no haya permitido que acontezca. Entonces, seguimos con el libro de Job. El libro de Job fue escrito en un lugar llamado Uslejo de Israel. Escuchen. Jesús fue el primer libro escrito en la Biblia. Algunos la atribuyen a Moisés, otros a Job, pero su autor es incierto. Eso no es importante. Job pudo haber sido contemporáneo de Abraham, Isaac o Jacob de los patriarcas, pero está o vivió y su historia está situada antes, mucho antes de Moisés. O sea que es pre-mosaico, pre-leyes de Israel. De hecho, el contexto histórico judío no es claro en el libro, no tenía el conocimiento de las leyes de Moisés, lo cual es muy importante. Y todo esto es a propósito para que nos enfoquemos en el punto. ¿Y cuál es el punto? Que Job tiene una experiencia de sufrimiento aparentemente injusta. Y al ser el libro más antiguo, el primero, podemos entonces suponer que la pregunta de Dios y el dolor ha sido una pregunta que siempre se han hecho los hombres. ¿Cómo puede ser que haya un Dios bueno y al mismo tiempo que exista con el mal? De hecho, es un libro antiquísimo y siempre fue un tema delicado, controversial y difícil de entender. Y cuando Dios permite a Satanás, porque ustedes ya el contexto lo saben, incluso lo voy a ir explicando, Dios permite a Satanás que haga sufrir a Job. Nos preguntamos si este libro responderá a la pregunta que tanto queremos saber la respuesta. ¿Por qué sufren las personas buenas? ¿Todos nos hicimos o nos hacemos esa pregunta de vez en cuando? El libro no responde de manera tajante. Hay que ir quitando las perlas y los principios de ella para comprender a un Dios sumamente complejo. Job recibe, luego de sus desgracias, a tres amigos. ¿Ustedes se acuerdan? Pero estos tampoco eran israelitas, pero representaban a los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas eran el pueblo de mayor conocimiento y pensamiento, el Antiguo Oriente y el Medio Oriente, que tenían con respecto a Dios el sufrimiento y la condición humana. Ninguna cultura, ninguna religión ni deidad de la antigüedad llegó a tener tanta profundidad en cuanto a Dios, el sufrimiento y la condición humana como el pueblo de Israel. O sea que acá como que el libro pone a los más entendidos para hablar y debatir de un tema absolutamente delicado, profundo y controversial. A partir del capítulo 4 se desarrolla la parte que se denomina cantoral del libro. ¿Qué es lo que es el cantoral del libro? Es Job hablando con sus amigos. Job habla, su amigo le responde, Job argumenta, los amigos le acusan, Job se defiende y así transcurre en tres ciclos la prédica. Yo esto le doy para que ustedes sepan leer el libro de Job. Apasionante. Y todo creyente debería leer y entender. Lógicamente no lo anotes ahora, pero queda esto grabado para el estudio después, ¿verdad? Los tres ciclos se dividen en el capítulo 13 y 14, el primero, 15 al 21, el segundo, 22 al 28, el tercero. Y aquí sí es importante que escuchen y atiendan, porque estos tres ciclos de conversación se hacen tres preguntas básicas que las conversaciones tratan de responder. Mira, primero, ¿es Dios realmente justo en su carácter? La primera pregunta. ¿Es realmente Dios justo? La segunda, ¿gobierna Dios el universo en base a los principios estrictos de justicia? O sea que Dios gobierna el universo de esta manera, el bueno le va bien, el malo le va mal. El que hace justicia es retribuido y el que hace injusticia es castigado. ¿Dios gobierna así el universo? Tercero, si es así, que Dios es justo, y lo es, y que Él gobierna el mundo en un estricto sentido de castigo y recompensa, de justicia, entonces la pregunta es, si fuese así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Porque Job era un hombre justo. Y vamos a ver que Job y sus amigos responden a esta pregunta, pero en base a qué, a suposiciones, a divagues, a argumentaciones de cómo yo creo que Dios es, no cómo Dios es. Una gran suposición de cómo la justicia debería de ser en este mundo. Y van a ver que hace 5.500 años la gente, en la edad de bronce, con mucho menos cultura y ciencia que hoy que yo, tenían la misma estructura mental y emocional que hoy vos y yo tenemos en este siglo. Ellos decían que todo lo que ocurre en este mundo debe de ser con un orden estricto de justicia y recompensa. Sencillo, si eres una buena persona y creen en Dios, debería sucederte solo cosas buenas. Si eres una persona mala e impía, deberían de sucederte cosas malas. Vos dirás, es un argumento muy simple, Pastor, sí, pero todos, conscientemente y conscientemente, creemos que las cosas son así o deberían de ser así. De hecho, nos preguntamos, ¿por qué a aquella persona que es tan buena le pasó esto tan malo? ¿Y por qué aquel que tanto perjuicio causa sigue tan campante en la vida? Todos nos hemos preguntado eso. Job argumenta que él es inocente y que por lo tanto su sufrimiento es injusto y no era un castigo divino y de hecho era verdad. Porque vimos la otra vez que en el primer capítulo Dios dice que Job era intachable y que todo lo que le acontecía no era un castigo. La conclusión de Job es que Dios es culpable y lo acusa a Dios. Dice, o Dios no gobierna el mundo de acuerdo a su justicia o algo peor, Dios no es luego justo. O Dios es justo, pero por algún motivo no gobierna el mundo con justicia o Dios es injusto. Es la conclusión que Job quita. Sus amigos argumentan otra cosa. Dicen que Dios es justo y que él gobierna el mundo de acuerdo a la justicia y la conclusión es que si Dios es así como su amigo hacía, justo y gobierna con recompensa y castigo indudablemente Job tenía que ser responsable de todo lo que le estaba pasando. Cosa que vos y yo también pensamos muchas veces por algo le pasará a fulano o fulana esto que le está pasando. Queremos justificar algo para poder creer que entendemos y tenemos así dominio de la situación. Ahora, Job lógicamente no acepta este argumento. Él se defiende y dice a sus amigos ustedes no van a conocerme a mí. Al fin y al cabo ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no conocen mi mente ni mi corazón ni mis pensamientos. Entonces, ¿qué hace él? Apela a Dios mismo. Es como diciendo usted allá voy a hablar con alguien que realmente me conoce porque ustedes creen que yo soy malo pero no soy malo y era cierto. Entonces, le apelo a Dios que venga y me diga a Dios que conoce mi corazón si yo soy malo y me merezco lo que me está pasando. Y como él sabía que no se merecía su conclusión era que Dios era injusto y viene un reclamo. ¿Por qué permites esto en mi vida? No estoy hablando de un hombre del siglo XXI. Estoy hablando de un hombre de hace 5.500 años. Nada ha cambiado. Job decía en su montaña rusa emocional porque así somos cuando estamos cuando lo estamos, no estamos, queremos, no queremos, vamos y bajamos. Él pensaba que Dios era justo pero él sufre y había un conflicto en su corazón, en su mente. No podía reconciliar este concepto de que Dios permita el sufrimiento. Así tiene algunos arranques y acusa a Dios. Veamos Job 16.9. Miren lo que dice Job 16.9 voy a ir rápido. Dice Job 16.9. Dice Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí contra mí abusó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas con afrenta contra mí se juntaron todos. Él ha sido para mí un contrario. Dios es mi enemigo. Yo pregunto ¿La Biblia dice que Dios es enemigo del hombre? No. Pero él se sentía como que Dios dijo este es mi enemigo y lo voy a castigar. No se olviden que él no sabía lo que pasó en el cielo. Él no sabía aquella conversación de Dios con Satanás. En el capítulo 27 versículo 2 dice la Biblia vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Acá dice Job Dios me quitó mi derecho. Bueno de hecho luego no tenemos derecho en el sentido de que somos seres humanos limitados y malos y Dios es todopoderoso bueno y es absolutamente glorioso. En ese sentido nada el hombre tiene que reclamar a Dios pero si en el sentido de que el hombre es imagen y semejanza a Dios hablo de hombre y mujer si tenemos derecho en el sentido que tenemos dignidad y Dios nos da dignidad una dignidad especial que está por encima de los animales es por eso que nosotros como creyentes no consideramos que el hombre es igual a un animal como hoy muchas filosofías quieren decirnos que un perro muere es igual a un niño que muere tiene que ser igual de doloroso o si un perro está ahogándose y un niño se está ahogando y yo soy el dueño del perro yo tengo derecho a salvar a mi perro porque yo que sé quién es ese niño que le cuiden sus padres de hecho mucha gente dice así entonces igual a la vida del hombre con la vida del animal pero la Biblia dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios entonces en dignidad aunque respetamos los animales y todo lo que vos quieras en dignidad el hombre el ser humano aún con sus errores aún con su pecado aún con su miseria es imagen de Dios en alguna manera entonces lo que Job dijo no es cierto incluso llega a decir que Dios nada más y nada menos que es el gran orquestador de la injusticia al universo fíjense lo que dice en el capítulo 9, 22 y 23 del libro de Job dice el Señor dice Job perdón no el Señor Job una cosa resta que yo diga al perfecto y al impío él los consume si azote mata de repente se ríe del sufrimiento de los inocentes la tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de los jueces si no es él quien es donde está o sea que si no es Dios el que permite y hace todas estas barbaridades quien es por supuesto que Dios orquesta la injusticia del universo requiere un estudio más profundo de la palabra para entender que es el hombre y el pecado vi un meme muy interesante donde un hombre en una de las imágenes mata a otro hombre le dispara pa, pa, pa el siguiente meme el hombre que acaba de matar a ese hombre es la foto de ese hombre con un revólver saliendo el humo ahí del tubo y allá ensangretado y ese hombre dice ¿dónde está Dios? no él lo hizo el 99% de nuestros dolores son fruto de nuestro pecado salvo que haya venido un terremoto un cataclismo un tsunami y a raza inocente y culpable juntos pero hablando de temas personal y morales si vos analizas tu corazón y tu vida vos sos responsable del 99% o 90% de todo tu dolor a no ser que hayas nacido en un hogar miserable donde un padre era una malísima persona una madre y también sos hijo de tus circunstancias en alguna medida es tu dolor pero no es tu culpa pero la mayoría de las veces es la culpa de lo que el hombre hace ahora es importante entender esto de que esto es lo que Job dice desde su amargura y su dolor y no porque Job diga esto o porque esté escrito en la Biblia Dios sea así me estoy explicando sino que los versos nos describen una realidad estos versos ¿cuál es la realidad que describe estos versos? la forma en que miramos a Dios y el concepto que los seres humanos tienen de Dios cuando sufren esto es lo que decimos nosotros cuando sufrimos esto es lo que dice el libro de Job voy yo decimos ¿y dónde está Dios? ¿por qué permite esto? con un reclamo de injusticia eso describe el versículo no dice que Dios es injusto de hecho la Biblia dice que Dios es justo aunque las circunstancias que podamos vivir adversas puedan hacer que nosotros creamos que Él es injusto por permitir ciertas cosas en nuestra vida pero eso no afecta nada a Dios ni en su carácter lo que hoy yo pensemos su carácter está muy por encima de nosotros como la verdad que está por encima de todo el argumento la gente dice es mi verdad es tu verdad respetame no es tu opinión es mi opinión porque la verdad no son varias la verdad es una opiniones son muchas así que la gente puede opinar pero que no diga es mi verdad y es tu verdad porque la verdad siempre es una opiniones son muchas entonces el Salmo 25 8 dice Dios es recto y justo y Job dice que no es justo porque hablaba de su dolor como vos y yo también a lo mejor lo hicimos o lo pudiéramos llegar a hacer si nos pasa algo que consideramos sumamente injusto y doloroso el capítulo 29 al 31 se pone fuera de control apelan a la inocencia y demanda a Dios que aparezca personalmente para decirle y preguntarle que me está pasando ahora acá aparece un tal Eliú el Busita es un personaje misterioso porque la Biblia habla de Job y sus tres amigos de la nada aparece de sopetón un joven porque él dice soy joven llamado Eliú que no es un israelita pero su nombre es hebreo y esto también tiene un simbolismo significa que habla de la sabiduría del pueblo de Dios y apela a participar de la conversación estuve mirando quien es Eliú algunos dicen con ateofanía que es Cristo hablando porque es el único que dice verdades los amigos de Job y Job mismo en su estado disparan por todos lados pero este viene a traer un equilibrio pero muchos también dicen que era una aparición satánica porque Satanás aunque es mentir y padre mentira sabía y conocía a Dios ya que él estuvo con Dios entonces dice una verdad pero no se sabe no especulemos con eso es una curiosidad pero Eliú es el que da argumentos más razonables y quita conclusiones más profundas al por qué Dios permite el sufrimiento a las personas buenas dice que podría no ser un castigo por el pasado dice que el sufrimiento podría ser una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro como que Dios ya te disciplina de antemano porque sabe lo que vos vas a hacer y de hecho es así de hecho es así porque de la perspectiva de Dios no hay pasado presente ni futuro en la perspectiva de Dios Él ya lo tiene todo al mismo tiempo y sabe lo que vas a hacer y Él puede permitir un dolor en tu vida para que eso te lleve a una humillación e impida que vos hagas algo terrible el día de mañana voy a decir una locura por ejemplo Él puede permitir una infidelidad en tu vida que te duela muchísimo para impedir que vos le sea infiel a otra persona causando un daño mucho mayor del que vos sufriste pero estoy especulando nada más por poner un ejemplo ahora dice también Él que Dios podría estar usando el dolor y el sufrimiento para forjar tu carácter que es una verdad y para darte lecciones valiosas que de otra manera no aprenderías es verdad también reclama a Dios perdón también reclama a Job que suponga que Dios no es justo le dice a Job te entiendo tu dolor respeto tu sufrimiento pero eso a vos no te atribuye derecho a decir que Dios es injusto y el diálogo termina y es como que aparentemente se acaban en todos esos capítulos todas las especulaciones y la sabiduría a los antiguos en entender o explicar del porqué el sufrimiento y de repente Dios se le aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente es como que se acabó en los argumentos ya le dimos vuelta por todos lados el porqué puede ser que la gente justa pase dolor el argumento de sus tres amigos eran sencillos vos tenés algo oculto porque Dios no va a permitir un dolor en tu vida es el pensimiento más playo plano menos profundo que hay porque la complejidad de la vida nos dice otra cosa que la gente buena le pasa también cosas malas Eliú da algunos argumentos especulativos pero parece más razonables Dios podría estar tratando contigo y el dolor puede ser una herramienta que Él usa para forjar tu carácter pero al último nadie sabe nada entonces apela a Dios y primero responde a Job el cuestionamiento de que Él es injusto Dios le responde el argumento de Job de que Dios es incompetente para gobernar el universo y le lleva a Job a un tour virtual del universo les muestra las super galaxias la inmensidad de los planetas del universo las constelaciones el arroyo el pajarito y dice Él tiene el control de ello y de aquello hasta que el Señor le hace una pregunta a Job y le pide que le responda en Job 38.4 dime dime dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra dímelo si tanto sabes como que el Señor te pongo un ejemplo un poco más palpable a ver vos tenés 50 años de vida 25 años casado profesión hijos responsabilidades y muchísimo dolor y victoria pasaste en tu vida y como un insolente viene tu joven hijo adolescente de 12 años y te dice papá vos no sabes nada bueno más o menos como que así se sintió Dios pero mucho más grande porque un hijo de 12 años podría tener alguna razón y vos tampoco con 50 por más que pasaste todo lo que pasaste no sos Dios pero él era Dios y Job no era nada y le dice bueno Job hablemos ya que me juzgas como injusto y crees que no tengo la capacidad de gobernar el universo y que se me escaparon de las manos muchas cosas pues bien dime tú donde estabas cuando yo hice los cielos y la tierra lógicamente eso no tiene una respuesta en el sentido de que no estaba ni un lado no existía y si yo que nací ayer y me muero mañana que si no como una semana me muero y si no bebo agua tres días también y que si no respiro durante apenas pocos minutos me muero hoy que estoy feliz mañana triste hoy que sé esto y mañana sé lo otro y lo que creía que sabía no era como tenía que saber no voy a estar cuestionando otra voz pero Dios hace una pregunta que no está implícitamente pero es lo que dice en todo su argumento Dios y es muy interesante te pido que atiendas Dios dice le dice a Job ¿cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia que vos planteas? o sea que Dios le dice a ver Job ya que yo no sé nada y vos sabes todo irónicamente hablando no le dijo así ¿verdad? a ver ¿cómo sería ese mundo que vos me planteas que yo tengo que gobernar? por ejemplo el mundo de ensayo, horror recompensa y castigo ¿cómo sería ese mundo? ya que yo no sé cómo funcionan las cosas explícame vos y ellos hago un ejercicio por ejemplo vamos a suponer que vos y yo tenemos que gobernar el mundo porque eso es lo que decimos ¿por qué le pasó a fulano esto? ¿y por qué amengano aquello? ¿y por qué Dios permitió lo otro? porque nosotros los seres humanos pues creemos que sabemos todo entonces vamos a suponer que vos tenés un enemigo una persona que te está haciendo un daño una injusticia enorme te está quitando tu casa o te está quitando tus bienes o te está perjudicando algo muy grave muy grave y vos decís que se muera quiero que se muera y no me digas que por lo menos no pensaste de más de una persona eso solamente trae perjuicio es mala persona que se muera y ahí mismo como osos Dios muere porque para tu juicio él es malo y tiene que morir porque trae perjuicio a la gente pero ese muere y a lo mejor la viuda queda los hijos pequeños no sabemos cómo está el corazón de ellos ni si ellos son víctimas o no de aquello y qué puede generar eso y dónde podría qué podría generar esa muerte en un descendiente de ese hombre dentro de 300 años en otro continente las variables son infinitas cómo yo puedo saber entonces Dios dice cómo sería el universo si vos tenés que manejar porque así dicen los ateos yo no creo en Dios porque si Dios es Dios no permitiría esto yo no creo en Dios porque si Dios fuera Dios debería haber hecho esto o sea que Dios no es Dios porque no hace lo que vos crees que tiene que hacer y eso es soberbia pura nosotros no sabemos verdad ni nuestra casa a veces ni nuestra propia vida a veces estamos felices nos subimos en un coche y llegamos llorando 10 minutos después de nuestra casa porque escuchamos una música romántica nos hizo recordar a un exnovio y lloramos así somos y Dios dice ¿será que vos tenés mejor capacidad de poder manejar el universo las variables de cada una de las 7700 millones de personas será que vos podés saber cómo tratar con aquel que se le murió su cachorrito que en él amaba y aquel que está en el tráfico de droga que vos sabés si aquel hombre que murió porque vos considerabas malo al día siguiente se iba a arrepentir y iba a ser un bien mucho mayor del mal que hizo que vos sabés si es que yo estaba tratando a la vez también contigo y con su esposo y con sus hijos y que el mal ejemplo de ese hombre iba a llevar a sus hijos a tomar mejor ejemplo y en vez de haber uno van a haber seis hijos que hagan el bien que vos sabés como vos sabés porque vos podés decir vos sabés de todo vos y yo sabemos todo vos y yo sabemos de política yo hago así y la apunto a cualquiera de ustedes y en una semana se resuelve el problema de este país así somos en Twitter voy a quitar al azar dos o tres personas y vas a ver que él sabe lo que hay que hacer en el país a esa misma persona le preguntaba che y que tal el partido el planteamiento el taller Olimpia Cerro no mira deberían de haberle cambiado a fulano es director técnico también estoy gordo y no tiene que comer menos carbohidrato y comer más ensalada y proteína por hacer la proteína y hiper proteína es también nutriólogo entonces le preguntaba che y como es el tema de la Biblia no mira la Biblia que esto que aquellos los católicos y los evangélicos nos leyó en su vida una Biblia pero también es religioso es teólogo vos y yo sabemos todo así de averiado estamos siendo seres absolutamente emocionales con un nulo conocimiento por decirlo ante la inmensidad de la interrogante del universo pero Dios te dice ¿cómo se vería un mundo que vos gobiernes? apela a su orgullo apela a su sabiduría la segunda pregunta ¿será que los seres humanos pueden llegar a tener una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar como Dios debe gobernar el mundo? eso yo le pregunto a los ateos a ver a los que cuestiona y dicen si Dios fuese Dios sería así a ver yo pregunto ¿vos crees será que tenés un criterio mayor al creador del cielo y la tierra? ¿vos crees eso? y una pregunta sincera porque te va a decir no, no, no esperan vos ¿vos qué sabés qué sabés de física de matemática aritmética de química de historia qué sabés vos de ciencia de administración qué sabés de pilotar un avión o un submarino qué es lo que vos sabés cosas que muchísima gente sabe vos no sabés y lo poco que vos sabés no es nada absolutamente nada ante todo lo que ya se sabe y todo lo que ya se sabe no absolutamente nada con todo aquello que aún no se sabe entonces Dios le lleva a ese tour espiritual y destruye todas esas suposiciones mostrando que el universo es un lugar vasto y complejo y Dios tiene que atender hasta los detalles más insignificantes y que la visión de los hombres sobre el mundo es muy limitada que el hombre solo puede argumentar desde su pequeño horizonte no podría ni tendría la capacidad de entenderlo el hombre está limitado para entender a Dios por su mente limitada por sus emociones caídas por su falta de conocimiento y por su pecado así que lo que parece injusticia desde el punto de vista humano contra Dios debe de ser mirado en un contexto suficientemente amplio para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo pero nosotros estamos caídos yo te voy a hablar del pecado tu mente limitada tu ignorancia autoimpuesta significa que vos podés saber muchas más cosas las que sabés pero preferí estar más ahora en Twitter que leyendo un libro entonces una ignorancia autoimpuesta nuestras emociones gobiernan nuestra vida como dije el ejemplo de aquella mujer que se subió feliz en su auto y llegó llorando a su casa porque una música escuchó y la alteró emocionalmente así somos yo le dije ayer a mi esposa reflexionando sobre la vida y la gente le dije Lilian vos y yo tenemos que cuidarnos porque somos un peligro le dije yo y que es eso me dijo y si voy yo y Dudy y todos los que están acá los hermanos el ser humano Darwin no sé somos un peligro el ser humano tiene la capacidad de que por un momento emocional deje 30 años de matrimonio deje una empresa gigante que le tomó toda su vida formal se ponga un jean una mochila y se vaya mochilero a los 60 años Europa el ser humano tiene una capacidad impredecible de hacer lo que menos te imaginas hablo de vos y de mí somos un peligro decimos cualquier cosa escribimos cualquier cosa las redes sociales no demuestran eso pensamos cualquier cosa opinamos cualquier cosa oye esto mañana aquello y pasado es lo otro somos un peligro pero nos creemos dioses inconscientemente creemos que sabemos lo que tenía que haber hecho ayer los dos directores técnicos en el clásico creemos que sabemos lo que tiene que hacer el presidente de la república creemos que sabemos cómo deben aplicarse la vacuna y si se aplica o no creemos que entendemos de nutrición que entendemos de Biblia creemos que entendemos de toda la vida de matrimonio creemos 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 pero la verdad es que no sabemos nada y la Biblia hay que leerla hay que leerla desde ese lado yo me desnudo de mí mismo me vacío de mí mismo y con humildad en oración miro a Dios y miro la vida porque yo soy muy limitado Dios es Dios ahora vamos a ir un poco más Dios una vez que le mostró lo complejo el universo le pregunta a José si podría gobernar un solo día de acuerdo a los principios de justicia ¿qué significa eso? que lo correcto sea premiado así de una y lo malo sea castigado como creemos que tienen que ser las cosas pero a veces las cosas tienen distintas matices yo te decía una cosa o te voy a preguntar una cosa y quiero que me lo digas con toda sinceridad vos querrías que el mundo sea gobernado por ese principio de que al bueno hay que premiarle y al malo hay que castigarle y que el que hace lo bueno hay que darle lo mejor y el que hace lo malo tiene que pasarlo peor y que el que hizo algo malo tiene que pasar algo malo y el que hizo algo bueno tiene que pasar algo bueno mira lo que te planteo ¿vos crees que así sería mejor el mundo? posiblemente digan la mayoría si pastor es justo eso bueno es justo pero no nos conviene porque si voy a mí Dios nos va a recompensar tal y cual de las veces que hemos mentido manipulado engañado hablado mal de la gente tienen que todo el día prácticamente engañarnos mentirnos ser desleal con nosotros porque nosotros lo hemos sido hemos hablado mal de nuestros amigos hemos mentido hemos sido infieles hemos sido inmorales hablo como ser humano gente no nos conviene que el mundo sea así porque si no las vamos a ver muy negras mejor nomás que sea gracia aunque es cierto aunque es cierto a todos nos duele que el malo prospere eso dijo David y que el justo sea marginado es una realidad de la vida pero quiero que entiendan el punto no es que estoy feliz porque no hay justicia ojo hay justicia y habrá una justicia verdadera al día de mañana pero mientras tanto la soberbia humana hace creer que lo correcto sería que sean las cosas como yo te estoy planteando el malo le pasa mal al bueno le pasa bien yo estoy muy feliz porque al bueno le vaya bien porque se merece pero a veces no es así y yo estoy muy a favor que al malo no le vaya bien porque se merece pero si me toca a mí hay muchas cosas que tampoco no debería irme bien porque yo también soy malo con esto lo que te quiero decir nomás es esto y este es el punto las cosas muchas veces no son blancos o negros hay muchas cuestiones que tienen matices muy complejas del universo de la vida humana de la personalidad humana que hace que lastimosamente las cosas no sean tan sencillas como hubiéramos querido que sean ¿me estoy explicando gente? ahora Dios conoce todo de manera profunda y lo que le depara y por qué le depara y por qué le pasa a cada persona lo que le pasa Él sabe nadie absolutamente nadie por la complejidad de todo sabrá de plenitud lo que Dios hace y actúa pero ¿por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Dios no da una respuesta tajante sencillamente dice que vivimos en un mundo extremadamente complejo que no está diseñado para prevenir el sufrimiento esto es una verdad acéptalo o revienta porque a medida que vos aceptes que no vivís en un mundo justo y empezar a conocer el carácter de Dios que Él gobierna todo a veces de manera misteriosa vos vas a vivir en la amargura pero si vos asumís la realidad de la vida y confías en la justicia de Dios aunque a veces no entiendas eso va a traer madurez y paz a tu corazón es importante esto entender yo creo que acá hay un epicentro cuando Job demanda a Dios una explicación Dios sencillamente apela a que Él confíe en su sabiduría y carácter divino es como que Dios diga mira hay muchas cosas que hago y te son razonables y lo entiendes bien o mal hay cosas muchas que no vas a entender te aconsejo que en esas cosas tomes la decisión de confiar en mí porque no lo vas a entender confiar que de alguna manera aunque no entiendo lo que pasa aunque me duele aunque me parezca injusto Dios sabe lo que hace porque muchas veces en la vida sufrimos injusticia un hombre estafa a otro este otro reclama sus derechos paga un abogado hace bien las cosas y el otro corrupto empieza a comprar jueces a meter influencia pasan años de litigio hasta que el corrupto le quita todo a la víctima y no solamente eso sino que la víctima tiene que pagar otra vez a los abogados suyos y del corrupto y otra vez encima te vas preso por algo que no hiciste y estás años en una cárcel mientras el corrupto está disfrutando plenamente con su familia de tus sacrificios y tus bienes esa es una realidad en miles el ser humano hoy una esposa que durante 30 años cuidó a su esposo y a sus hijos madre de 6 hijos estoy contando cualquier historia no hablo de alguien específico el hombre un día se le ocurre irse con otra mujer quitarle la casa a la mujer dejarle a sus hijos sola con la mujer la mujer no tiene forma de sostenerse ve como su marido disfruta de una mujerzuela que le quitó su familia mientras ella tiene que ir a vivir con sus 6 hijos en la pieza de su mamá anciana donde le dio un lugar para no dormir en la calle y él está feliz y recorre el mundo con su sacrificio también mientras ella tiene que estar peleándola el día a día para ver si por lo menos sus hijos van a comer esa es la realidad de millones de personas en el mundo entero y aún así Dios es justo y está por encima de toda esta circunstancia yo lo que te estoy haciendo es sencillamente confrontándote con una realidad y tenemos que animar animarnos a enfrentarnos a ella no a meter nuestra cabeza debajo de la tierra como haría una avestruz ahora cuando Dios le confronta a Job su arrogancia él se arrepiente y pide perdón a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites los conceptos de justicia los amigos de Job y los nuestros eran demasiado y son demasiado simples que no encajan en un mundo absolutamente complejo como el que vivimos ahora ante la incomprensión de Dios el hombre incrédulo se plantea lo siguiente y dice esto escuchen es interesante dice si Dios es todopoderoso y bueno es o no Dios todopoderoso y bueno la Biblia dice que es eso entonces la pregunta es por qué existe el mal si Dios es bueno y él puede quitar el mal por qué no lo hace cómo puede haber un Dios todopoderoso y bueno que permite el cáncer de un niño entonces el hombre sin Dios habla de esta demanda de contradicción dice si Dios fuera todopoderoso y bueno no podría permitir la existencia del mal y ya que el mal existe y una realidad entonces Dios no existe estamos a expensa de nosotros mismos parecería muy interesante este argumento y de hecho lo es tiene una cierta lógica a no ser que planteemos esta pregunta y es esta si Dios tuviera una razón para permitir la existencia del mal es posible que exista tanto Dios como el mal ¿qué significa esto? si Dios tuviera una razón suficientemente buena como para que por un tiempo coexista coexista él con el mal y ese motivo no lo sabemos pero si lo sabemos porque está en la Biblia pero si Dios tuviera un buen motivo por ejemplo para que él siendo santo permita la maldad pueden coexistir la maldad y puede coexistir también el amor de Dios ejemplo un hombre padre de familia ejemplar ejemplo de todos de creyente de disciplina santidad que siempre habló de la familia y confrontó el pecado tiene una hija de 22 años que de repente se descarría se revela se va y se mete con un hombre y viene a vivir a la casa del padre con el amante la gente van a decir este hombre que parecía tan justo que era ejemplo en la iglesia que hablaba todo el día de la familia resultó que era un hombre sin personalidad o un hipócrita porque avala que la hija tenga su propia amante en su casa siendo que él hablaba antes de que él jamás permitiría circunstancias así pero espera hablemos con ese hombre y te dice yo estoy permitiendo este mal porque si permito este mal por un tiempo por una temporada sé que va a haber un bien superior estoy teniendo una estrategia y por el momento parecería incoherente mi actuar pero yo sé lo que estoy permitiendo porque tengo un plan para que mi hija se libere de este hombre aunque eso permita que hoy yo parezca un hombre incoherente e injusto pero que esa hija viva en la casa con un hombre que no es su marido no necesariamente significa que ese padre no sea un hombre íntegro como parecía ser pueden coexistir el mal y el bien si pueden si hay una buena razón y Dios tiene esa buena razón con esto termino la historia de Lázaro no te lo voy a leer pero está en Juan capítulo 11 vos conoces Lázaro escuchen era el mejor amigo de Jesús su amiga su hermana Marta y María le servían y él cuando llegaba a Betania como esos líderes que llega a un lugar decía quiero dormir en la casa de Lázaro es como un líder político que visita las ciudades y todos los caudillos quieren que duerma el líder en su casa pero él dice no yo la casa fulano quiero porque ahí me siento cómodo ese era Lázaro amigo de Jesús Jesús sale a predicar a otro lugar y de sopetón de la nada empieza a enfermarse en 24 horas se descompone casi totalmente envían emisarios para llamarle a Jesús que no tendría que estar muy lejos y le dicen tu amigo a quien tú amas para comprometerle más Jesús te necesita está enfermo Jesús no se va no aparece un día dos días muere Lázaro muere velatorio entierro no vino cuatro días y es del cuerpo no vino entonces yo me imagino los habitantes de Betania hablando en las esquinas y créeme que en esas conversaciones perfectamente podemos estar vos y yo diciendo ¿a usted le parece lógico que un hombre santo y justo muera de la nada siendo tan joven todavía? ¿por qué Jesús no vino le mandaban llamarle? era un charlatán era un cobarde y si él era lo que decía ser y lo que nos cuentan que es ¿por qué no vino y le sanó para que su amigo esté bien y todos nos alegremos y evitar este dolor tan grande que viven ahora Marta y María y toda la comunidad y durante esos días durante esos momentos parecería absolutamente lógico todo lo que ellos digan y podríamos pensar lo mismo o no es justo o no es quien dice ser porque él podría pero no lo hizo imagínate que esos cuatro días toda nuestra vida pero ¿qué pasa? viene Jesús ¿usted conoce la historia? le sana o sea no le sana le resucita y vemos que el bien que causó Jesús fue mucho mayor a lo que hubiera hecho si es que venía cuando él estaba enfermo por ejemplo ¿qué es más impresionante? ¿un enfermo que sana o un muerto que resucita? segundo ¿qué trae más alegría a tu corazón? ¿un pariente tuyo que sana o alguien que se murió que le diste por muerto que ya le enterraste y después te aparece en tu puerta y te dice no, no me morí ¿qué trae más alegría de tu corazón? ese milagro trajo un aviamiento tal que no hubiera traído la sanidad a un enfermo ese milagro hizo un antes y un después en el ministerio de Jesús y muchos creyeron en él entonces cuando Dios hizo todo lo que tenía que hacer desde la perspectiva de Dios el mal que él permitió durante un tiempo se tornó en una bendición inmensamente superior que jamás nadie se había imaginado porque si vos y yo éramos de Betania hubiéramos dicho me voy ahora mismo corriendo porque José tiene que sanar perdón Lázaro Lázaro sánate y alguien hubiera dicho que es lo que está entonces sanó una fiebre dos días no mató en fiebre aparte ya le habían dado unos medicamentos a su hermana no sabemos si fue Jesús su hermana empieza la especulación porque un cadáver que se pare ya no había más nada que decir entonces hay veces que Dios tiene que llevar cosas a situaciones extremas de nuestras vidas para lograr grandes cosas Job sufrió lo que nadie sufrió para que miles de millones de seres humanos a lo largo de miles de años reciban consuelo y fortaleza como hoy muchos lo están haciendo a través de su vida él fue un hombre extraordinario creado por Dios para un gran propósito la perspectiva cambia ahora para la conclusión final podemos darnos cuenta que al principio y sin ver lo que el futuro le deparaba los habitantes de Betania tenían muy buenas razones y sólidas mirando las circunstancias del por qué no creer en Jesús ni en Dios luego que Jesús resucita a Lázaro la perspectiva cambió totalmente se produjo un glorioso milagro la alegría de la resurrección fue mucho mayor que la alegría de una sanación el impacto emocional y espiritual en Betania generó un avivamiento de seguro la vida Lázaro y sus hermanas nunca más fueron la misma igual que la comunidad la fe en Jesús fue mucho mayor que antes de ese milagro y mirando todo esto podemos ver un resultado incomparablemente más bueno de lo que cualquiera se pudo haber imaginado en Betania este ejemplo y muchos otros en la Biblia nos muestra que hay ocasiones en las que no podemos decir si Dios tuviera razón para permitir la existencia de un mal específico probablemente sabríamos por qué permite ese mal no no necesariamente vamos a saberlo ¿por qué tendríamos que saberlo? tendríamos la capacidad de entender lo designio de un Dios infinito siendo nosotros tan limitados es razonable pensar que Dios tiene razones para permitir el mal en nuestras vidas claro que sí aunque nosotros no alcancemos a discernirlo y es también razonable que pueda haber un Dios bueno y todopoderoso existiendo temporalmente con un mal es precisamente eso lo que podemos esperar que ocurra el no entender todo el ser limitado y la conclusión es que aunque nuestro limitado entendimiento y nuestra limitadísima información es incoherente que exista un Dios bueno y todopoderoso y el mal al mismo tiempo la verdad de la verdad es que si Dios tuviera una muy buena razón para permitir el mal temporalmente también podemos creer que hay un Dios bueno coexistiendo con un mal y un sufrimiento inmenso con la vida de Jesús y la muerte en la cruz el Dios bíblico es el único Dios que se identifica con el dolor y el sufrimiento humano el Dios del Islam no probó pecado ni probó dolor Él está por encima de todo la concepción también que los judíos tienen del Dios aunque si los judíos son nuestra base de fe es también un Dios que está allá arriba que no tiene contacto con el dolor y así podés mirar las religiones y la filosofía humana pero la la fe cristiana es la única fe que dice Dios sufre como vos sufrís y John Stott un pastor decía si no fuese por la cruz de Cristo no creería en Dios pues no concebiría un Dios que no se identifique con el dolor de su creación y ese es el Dios en quien nosotros creemos el Dios de la cruz hay mucho que hablar de John serían predica y predica y a mí incluso me gustaría seguir haciéndolo pero el próximo domingo tenemos Santa Cena y tal vez nos enfoquemos en Cristo pero si podemos entender y postergué también entre paréntesis la Santa Cena de hoy el primer domingo al siguiente porque quería seguir hablando de Job y no nos iba a dar el tiempo para tener Santa Cena pero si yo quiero hacer una invitación a la gente que sufre a esto y solamente a esto a confiar en Dios aunque no entienda lo que está viviendo porque todo esto va a pasar y como Lázaro también que ya había muerto va a experimentar una victoria y una gloria mucho mayor a lo que hubiera sido su vida si no pasaba por lo que está pasando y la Biblia dice Jesús dijo venid a mí los que están cansados y trabajados que yo le haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas hoy quiero pedirle a esa gente que está sufriendo que está viviendo por un móvil que está afligido que su pariente no sabe qué le pasa que no tiene dinero que no tiene nada que entregue su vida a Cristo le ponga su rebeldía ante Dios y humildemente como Job una vez que entendió y dijo de oída te había oído pero ahora mis ojos te ven antes yo escuchaba nomás cosas pero ahora mis ojos te ven así también así también nosotros humildemente digamos al Señor voy a confiar en ti lo he lejos